hola adriana que tal estoy aquí y mira acabo de jugar con las 48 fichas que tenía y mira hola y vamos a abrir las cajitas que tenemos por aquí en serio, en serio, ya empezamos bien, razara yo me voy feliz del viaje, me voy feliz del viaje ole, ole, ole mis ojos, ole mis ojos, ahora voy y me toca la vida, ole mis ojos me voy a meter un pelo, vale, y ya está joder, vale, vale, ya está, este video ya está, ya está completo vamos a seguir, dios la cara, vamos oh, monedas este ya nadie puede tocar nada, porque ya está, está bastante con este oh, 5 quemadas oh, 2 puntos para la cara 8 bits oh, que buenas, eh, buenas cajas bueno piper, vale, bien 2 y gemas otra vez mira, mis pelos vale bastante bien, eh, los cajas y la primera, adiós Pues perfecto Y bueno Adriana te espero que te haya gustado este video Y... Adiós